Vámonos con algo de Matanzas Cuba, en especial para más barabón, para el repito online. Música. Solo tiene que tener un poco de inspiración, brindarle su corazón para poder cuarachar. Baila rumbo, aquí, baila rumbo, allá. Rumbera bueno la rumba, se llama para gozar. Baila rumbo, aquí, baila rumbo, allá. En el jardín te vi, sucediendo de la media, entre narcos y familia, tirio blanco y alelín. Baila rumbo, aquí, baila rumbo, allá. Que venga el piano, concierto de piano, el toquenito. Y la música de todos los barrios. Sonido de la batichica, estéreo. Vámonos. Tarango, tarango y sonido África. Desde el barrio Bravo de Tepito. Ya nos acompaña la timpana, el foro de los hermanos Pérez. 100% con la batichica y sonido a la bamba. Dale, papayito. Desfuele los tambores. Esto es Cuba. Cuba. Y dice. Dale, Gonzalo. Recordando a Cella Cruz, de corazón en corazón. Vámonos. Baila rumbo, aquí, baila rumbo, aquí. J cupía. Baila rumbo, aquí, baila rumbo, aquí. La rumba paladoza. Baila rumbo, aquí, baila rumbo. Vámonos sabroso, sabroso, sabroso Vaya, pero mira mamacita de mi vida Y a un rúfero marido Vaya, vamos educando el oído Agoniza que se acaba Matanzas, Cuba